Tuyo, ya, ahora Déjame ir Me recuerda cuando me mandaron a la carnicería por 300 pesos de carne Y yo pidiendo 300 kilos El carnicero me preguntó varias veces Si estaba seguro de lo que le pedí Hasta que reaccioné que estaba pidiendo la res completa Ahí está jefa ¿Y esto qué? Usted me dijo que le trajera 300 kilos de carne 300 pesos Guardé bien unos aretes y collar Que me regaló mi novio Sigo sin encontrarlo Pues quedaron muy bien guardados Están bien guardados que nunca aparecieron Soy maestro de preescolar Que año estoy grabando ¿Te vale pinche verla? No, no, sí Luego te quejas de los memes que te hacen Los niños nunca serían capaces de hacer esos memes Ahí no tenemos vídeos En los cuales te muestramos lo contrario ¿Qué puso? Aquí vemos bien Echad cariño Ahorita hablamos a la salida Ahorita somos compañeros de trabajo Allá afuera Todo lo que usted quiera Está bien que soy irresistible Pero espérese tantito Le hice la parada a una combi del día Hola Bonito No vamos No quiero tortas Levantarme temprano Levantarme temprano me permitió ver un paisaje muy bonito Que con mi horario normal jamás hubiera podido ver Esto me llenó tanto de paz y tranquilidad Hasta que vi a ese puto árbol Levantándome el dedo de en medio Apenas lo podía creer de un árbol Se supone que son buenos Yo obviamente reaccioné de la peor forma Y no No estoy orgulloso de cómo sucedieron las cosas Pero lo partí en pedacitos Porque conmigo nadie se mete ¡Dori! Ay pobrecito que susto que se dio Mi amor No te regalo flores Porque no eres jardinera Te regalo esto Porque comes como camionera Yo recaso Dios pégale un rayo ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Pero por qué tú ya ca... Claro! Le decía el malo al pródimo ¡Pero valió la pena! ¡Sí! 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 Mi amor No te regalo En 5, 6, 7, 8, I am ready to take a nap. I love you, I love you. ¿No tiene un que te pusieron perfume en los ojos? Bueno, me va a ser un día Gracias ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia! You stick your toe in it and they suck it I don't want to do that No You didn't just do that How are you doing that? Oh my god What? This filter tells you that your work is convenient according to your face Sadrón 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 ¿Qué carajos? ¿Qué nos va a estar así con los bebés en persona? No, decir Va a decir Básicamente Ya sientes que te estás volviendo loco ¡Suélteme! ¡No estoy loco! Güey, nadie te está agarrando Popten es un amigo negro y se corta la luz Popten es un amigo negro y se corta la luz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo le levanta a ti? Leo, ¿qué es? ¿Qué es el Leo? No se enfoca ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Mira el indígena! ¡Aaah! ¡Mira el indígena! ¡Dijo! ¿Por qué ellos no lo fueran? ¡No se tiene que ver! ¡Pues no! ¿Qué? No Pero querían hacer cosas tontas yo ¿Cuándo vamos a jugar al Minecraft? ¿Cuándo vamos allá? ¿Cuándo vamos allá? ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? ¿Qué? ¿Por qué no ahora? ¿Que? ¿Si ya me dicen villano? ¿Qué me dirán cuando cumpla mi cometido? No sé si eres el ser más sabio que he conocido O solo una pila de cobijas sucias ¡Felicitaciones! Fuimos más listos que una bestia ¿Qué? ¿Atrox? ¿Adi, me respondes? Te he dicho antes que no tengo Minecraft Que no quiero jugar a Minecraft Que no me voy a Minecraft Pero yo quiero jugar contigo No lo entiende, ¿eh? No lo entiende el complejo de No me voy a Minecraft ¿Por qué no te va? Soñando desde el que sé Malo No soy